¿Dónde estabas? Lo siento, volé a Coney Island por esos hot dogs. No es cierto. Sí, sí lo es. Estuviste con William Butcher. Puedo leerlo en ti. Es que quería verlo. Pasa por un momento difícil. ¿Por qué te importa cuando tienes todo aquí? Tienes un hogar, tienes un padre. Te he dado todo lo que siempre quise y no es suficiente para ti. ¿Por qué? Eres un desagradecido. Te vas sin decirme, me mientes. ¿Por qué? Mierda. ¿Por qué no soy suficiente para ti? No, yo... Es que Butcher... ¿Butcher? ¿Sabes qué? Si lo amas tanto, ¿por qué no dejas que sea tu papá? No, no quiero que él sea mi papá. ¡Ya basta! ¡Suficiente! ¡Mierda! Carajo. ¡John! ¡John! Ven acá. ¡John! Ven acá. Hiciste un desastre esta vez, tigre. Por favor, campeón, contrólate. Respira profundo. ¡Con un carajo! ¡Mírate! Unos Starlighters te odian. Ryan se pasa el tiempo con Butcher y tú... ¡Bú, bú, bú! ¡Eres un puto desastre! Debes ser más fuerte, John. Por Ryan. Sigues necesitando amor. ¿Me estás alejando? ¡Tanto amor! ¡Aún lo anhelas! No, eso no es cierto. Vas a hacerlo débil y necesitado, igual que... Aún puedes arreglar las cosas. Él es tu hijo. Él te odia. Se volverá contra ti. Tu sangre. Todo el mundo te odia. ¡Shh! Es hora de superar esta necesidad de amor. Esta enfermedad. De una vez por todas. Nunca serás tú mismo hasta que trasciendas tu humanidad. ¿Qué debo hacer? Debes volver al inicio. John, debes ir a casa. ¡Hora! Gracias por ver el video.